Recuerden, están viendo ustedes el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Les contamos que Buenaventura se ha convertido en la pionera de la construcción de un buque escuela desde el SENA, donde será tenido en cuenta en otras ciudades del país. Nosotros visitamos el proyecto para saber en qué va su avance, que culminará el próximo año. El buque escuela del SENA es uno de los proyectos que más beneficios se espera traiga para los estudiantes de dicha institución que se preparan en el desarrollo de actividades pesqueras. Una iniciativa que empezó desde hace varios meses y en estos momentos se encuentra como un molde de plástico reforzado en fibra de vidrio. Estamos construyendo este barco con el sistema de que posiblemente los nuevos hombres del mar tengan donde tener su práctica. Este proyecto es de bastante envergadura, ya que no se había llevado a cabo en este centro náutico pesquero. Es la primera vez que en esta área y en esta clase de materiales se construye un barco. Un barco que se encuentra en fase 3 de construcción y cuenta con una eslora de 17 metros de largo en sentido longitudinal, una manga máxima de 4 metros 65 y podría albergar a 15 pasajeros, incluida la carga. Este barco está construido con un material de plástico reforzado con fibra de vidrio en el cual se ha ido día a día formando y en este momento vamos en tercera fase de construcción del barco escuela del Centro Náutico Buenaventura. Según Mercedes Vallejo, tutora de construcción naval del Centro Náutico Pesquero Sena, se espera que la construcción del buque escuela culmine en el primer semestre del año entrante, pues el barco se encuentra en la preparación de un molde para la construcción de barcos en serie que serán hechos en ciudades como San Andrés, Tumaco y Cartagena.